El laboratorio, la muchísima mufra, como la conocemos nosotros, el horno de cenizas, el análisis de segmentación y de ataque de plagas, es un paso rápido de toda la gama, pero es que va a estar en todo momento. Como ustedes saben, en los primeros pasos, la idea es que estos equipos, que bastan, que se obtengan en el mercado, les dieron la confianza de conocer si lo que ustedes contrataron o el trigo que comprar, es de la calidad que se está informando su fichateo. Como usted, ya lo conoce perfectamente, es el paso más importante, hacer el paso de compra o después de la gestión de compra, cuando el gama está siendo descargado, es cuando iniciamos el proceso de toma de muestras. Y es un paso esencial para la calidad. Los beneficios son tanto para el empleador como para el empleador. Necesitan saber que el trigo están negociando, si cumplen con las solicidades de los contratados, el comprador tiene la certeza de que está pagando lo que realmente encargó. En el caso de Colombia, pues, nosotros pondremos trigo y estamos muy dedicados a lo que nos ofrecen. Entonces, esto es como la oportunidad de estar presente aquí, estamos haciendo lo que. Y también para el empleador, porque puede darse cuenta que está con la mente social de lo que está haciendo y puede tener una manera de vida. Para la toma de muestras tenemos tres diferentes equipos. El pego central, el rojo, el trato del camión, necesita una adecuación mínima, se ancla en el piso de la entrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!